Bienvenidos a esta edición de Desafío Empresario, nuestro habitual encuentro con temas de nuestra economía regional. Hablaremos en este programa, le contaremos la historia de elaboradores de sidra de alta gama con productos seleccionados y que están llevando adelante este proyecto, este emprendimiento para toda la región y también para el norte de la Patagonia Argentina. La situación que presenta hoy la pequeña y mediana empresa en la óptica de un economista de la Universidad Nacional del Comahue, cuáles son los principales temas que deben resolver a diario las pymes, presión fiscal, estancamiento en las ventas, pérdida de rentabilidad, situaciones a diario que enfrentan las pymes y que hoy son analizadas por este economista. Además, hablaremos de emprendedores, un tema siempre vigente en nuestro programa, en este caso con capacitaciones acerca de gastronomía y repostería para públicos que seleccionan su forma de alimentarse en función del gasto que tienen que solventar. Nos pueden llamar como siempre al 0298 44 36 249 o también estamos en diferentes redes sociales con el contenido de Desafío Empresario. Comenzamos con los temas de este programa, los cursos de capacitación vinculados a gastronomía y repostería, un segmento dentro de la economía de microemprendedores que ha crecido mucho en estos últimos años. En este caso le presentamos la realización de un proyecto de este tipo, cómo se comienza a instrumentar, cuál es el público al que se apunta y cómo se avanza en lo que la gente pide que es una mejor forma de alimentarse. Mi emprendimiento es, yo tengo una academia, se llama Taller de Cocina de Froferity, donde enseño en talleres cortos con orientación laboral diferentes áreas de la gastronomía. Por ejemplo, tengo taller de tartas clásicas dulces, panadería para eventos. Entonces las personas adultas, es para adultos, que tienen muchas responsabilidades, pueden ir dos horas por semana a un taller, aprender cosas diferentes. En general va gente que tiene un emprendimiento y se quiere seguir capacitando en técnicas, porque yo enseño mucha técnica, en cantidades, cuánto necesitas para determinada cantidad de personas y ese tipo de cosas. Y entonces puede ir tomando pequeños cursos cortos, sin la necesidad de la demanda del tiempo que genera a veces una carrera o algo así como más largo. Yo empecé hace unos cuatro años, empecé a dar clases y la verdad que la demanda es alta, es muy alta. Todos los días se nota gente nueva. Siempre tengo las inscripciones abiertas, es muy descontracturado el taller, digamos. Aparte la pasan bien, tomamos mate, charlamos de todo. Yo aparte después mantengo un contacto con las personas que van. Sigo en contacto a través del Facebook o del WhatsApp por si tienen dudas. Entonces siempre me preguntan y yo respondo y colaboro desde otro lado también para que ellos puedan crecer. Y bueno, la demanda en la cocina es altísima. O sea, no se puede cubrir con toda la cantidad de gente que hay haciendo comida. Me gusta enseñar. Aprendo más porque todas las recetas que hago, que enseño, yo ya las hice muchas veces. Y volver a hacerlas me genera otro tipo de aprendizaje. Enseñar, cuando enseñás, aprendes mucho más en realidad. Porque aprendes con los chicos, con los alumnos. Yo me cansé de estar en las cocinas sacrificándome y busqué una manera de hacer lo que me gusta. Y me gusta, tengo vocación para la enseñanza siempre. Empecé con las mis amigas que me pedían recetas, que cómo se hace esto, lo demás allá. Y después, bueno, tomé horas en la provincia. Soy docente de la provincia, tengo horas cátedra en una escuela de adultos, taller de cocina también. Y ahí empecé. Y después me largué a hacer el resto, ¿no? Pero en realidad mi primera clase fue ahí. Hoy en Clases de Cocina con Flo Fioriti vamos a aprender a cocinar masa de pizza a la piedra. Trato de que trabajemos con productos de estación y con productos regionales. Justamente hoy hicimos una tarta de manzanas, así que ahí haciéndole fuerte a la manzana. Pero sí, siempre apuntando también a la economía, un montón de cosas que la gente necesita. Porque yo no puedo dedicarme a dar un taller súper complejo, súper caro, con los ingredientes re caros. Porque no le sirve a nadie, no me sirve a mí. Entonces yo apunto a dar cosas prácticas, sencillas, que sean fáciles de conseguir, que estén al alcance de la mano de cualquiera, digamos, manteca, harina, manzana, azúcar, que empiecen a ir a las dietéticas, todo ese tipo de cosas. Entonces genero el movimiento en la ciudad que vayan a comprar, los mando acá allá, donde es más barato. Yo sé absolutamente todo, donde es más barato, donde es más caro, donde es todo. Entonces los mando a lugares puntuales para que compren las cosas puntuales, que a veces tienen que aprender a comprar. La gente puede ingresar cuando quiera, cuando necesite aprender, va, se anota. Si estamos a la mitad, hace la última receta del recetario, porque yo doy un recetario mensual, para que se organicen con las compras y esté todo bien organizadito, y tengan ya de antemano, sepan lo que tienen que traer. Pero sí, se pueden anotar cuando quieran, no hay problema. Es para que la gente pueda desarrollar con un mínimo conocimiento un emprendimiento. Lógico que después necesitan más capacitación aquellos que nunca hicieron nada, pero después tienen el que ya hace y que les sirven un montón las herramientas que yo les doy. Porque les enseño a pesar, a usar la balanza, a hacer un montón de cosas que son simples, pero que si no las sabés, no las podés aplicar. La cocina y la comida es un negocio que nunca se va a terminar. Entonces la gente nunca se va a dejar de comer, y entonces es algo que siempre va a tener salida. Más aún si es económico. Más aún si es económico, si es... O sea, yo trato de que, si bien hacemos cosas con manteca, cosas caras, pero trato de no irme por las nubes con el tema de los precios, porque hay queso al chocolate, dulce de leche, un montón de cosas que elevan un poco los costos. Pero bueno, cada uno elige, tengo tortas, pizzas voy a dar ahora, de todo. Tengo variedad de talleres. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca impulsa el desarrollo del sector productivo de la provincia, generando nuevas oportunidades de crecimiento y fomentando el aprovechamiento de las cadenas de valor y del recurso existente. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Gobierno de Río Negro. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Betos Lomo de Pollo de Cerdo, Betos Chimi, Betos Light, Vegetal de Mila, Betos Duo, Betos Mex. ¿Con cuál te quedás? También cajita infantil con regalo sorpresa. Laura camina hasta la garita para tomar el 516. Sabe que va a tardar más de media hora para llegar a su trabajo en el centro. Pero cuando el cole cruza la avenida del trabajador, ve a una cuadrilla de obreros trabajando en la obra del metrobús. Y se imagina, refugios nuevos, más grandes, todo impecable, los colectivos por un solo carril, viajes más rápidos y cómodos, gente contenta con un nuevo servicio de transporte para Nauquén. Las obras cambian la ciudad y a vos te cambia la vida. El móvil de salud de la UNTER ya recorrió más de 25 parajes y poblaciones de la región sur rionegrina. Compone nuestro equipo, un médico clínico, un técnico óptico y una enfermera. Se realiza atención primaria, prevención e investigación sobre aspectos que influyen en la salud de los trabajadores y trabajadoras y estudiantes. Desarrollando acciones de prevención, asistencia y rehabilitación a la comunidad educativa en general. Para que la salud sea un derecho de todos. UNTER, 40 años en defensa de la escuela pública y popular.